Hola, con mucho cariño, con mucho cariño en esta mañana para el Foris, ya saben de parte de quién. Esteban nos dice de parte de Eva González y la mujer que dice sí. Para el pinche Foris, como no, con mucho gusto, ahí va. Es de parte del bizcoche de bizcochos. Buenos días, gracias, ahí va. Antes, que renuncies a nuestras promesas, que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas, de amarnos una vida entera. Antes, que el miedo nos abra la puerta, que deje pasar la tormenta a nuestras almas. Recuerda que el amor es fuerza antes, que creas que perdimos la guerra. Levanta la cara y confía en mí, te tengo aquí y no voy a soltar. Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás. Que iba a morir por ti, lo prometí y no voy a cambiar. Porque te prometí dejarte jamás. Llego Flor, sin la florecita. Llego Flor, la molla de... Buenos días, Luis Bel, desde Medellín, Colombia. Y está para el pinche Foris. Como dice, Foris. Antes, que la sombra de nuestro pasado, intente cambiar el destino y ser... Y está para la pobre muñeca fea. Créeme que es... Para Flor. Tu la amo antes. Tiene perdida de mi piel. Vamos a dedicar para... Levanta la tiga, Lupita, la coqueta. Saludos desde Medellín, Salsera, Colombia. Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás. Que iba a morir por ti. Que iba a morir por mí. Y yo por ti. Y señor, está para la muñeca fea. Que se amenazaba la soledad. También para la señora de las seis décadas. Donde andará la señora. Se la pasa, pisa y pisa. La máquina. O el pedal de la máquina. Yo seguiré siempre a tu lado sin descanso. Desde México para el mundo. Fer Sandoval. Ya, ya lo tengo aquí apenitas. No prometí. Con amor. Fer Sandoval. No prometí. No iba a dejar de luchar jamás. Porque el amor es fuerza. Lo prometí. Venceremos la tormenta. Y siempre a tu lado estaré hasta el final. Y esto es así. Con Fer Sandoval. No voy a rendirme. Nuestro amor será para toda la vida. Por amor. Y moriría por ti. Te abrazaré tan fuerte para que el miedo se aleje. No voy a rendirme. Ten confianza en mí. Que no te voy a soltar. Por amor. Y moriría por ti. No renunciaré. No te dejaré. Aunque ameras de la soledad. No voy a rendirme. Porque te prometí que no iba a dejar de luchar. Te prometí que nunca iba a dejar de luchar. Quiero complacerme con la canción de Mía. De mi Santiago. Por favor. Te prometí que me no se llama la soledad. Y va a abrazarme a ti. No voy a dejarte de amarte. Yo tampoco. Te prometí. Bueno, pues hasta ahí llegó. Y se manda un saludo para el Caifán. Como no, un saludo para el Caifán.